¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es más que obvio que a la prensa de la caverna no le interesa que Messi vuelva a Barça el próximo mes de junio. Saben que Messi es el mejor jugador del mundo y que va a sumar más que restar al club blaugrana deportiva y económicamente. Sinceramente lo de Messi lo tiene hecho con Arabia Saudí me recuerda la información de hace tres meses que afirmaba que Leo tenía hecha su renovación con el Paris Saint Germain. Estoy seguro que es más un deseo de la caverna y las prensas que se venden a ella que de una información sólida. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial informa que esta misma semana va a haber una reunión clave de Messi con Xavi y Laporta para cerrar definitivamente el fichaje del astro argentino para las dos próximas temporadas por el Barcelona. Messi cobrará unos 30 millones brutos por temporada más derechos de imagen. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.